¡Hola gente! Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre las novedades que va a sacar Instagram. Habrá cosas que se implanten ya, otras que tardarán más. Pero si sois unas anteriores vivas y gusta mucho hablar de este tema como a mí, quedáis a verlo. Ya sabéis que a mí me encanta hablar de estos temas, sobre todo de Instagram, y me he enterado de que van a sacar unas novedades muy chulas, así que os voy a contar. Una novedad, se van a poder hacer videollamadas. A través de los mensajes directos se va a poder llamar a otra persona, como WhatsApp. Y lo bueno además es que, aunque estemos hablando, podremos minimizar la llamada y seguir navegando en la aplicación sin que esa persona vea lo que nosotros estamos interactuando. Me parece bastante guay y también un poco flipante, porque creo que Instagram está envolviendo todo y quiere hacer demasiadas cosas. También en cuanto a modos de cámara, va a sacar tres cositas. Uno es el slow motion, que igual que podemos hacerlo en el iPhone o en el Android, podremos hacerlo directamente desde Stories, de los modos de cámara, y bueno, pues es simplemente cámara lenta. También va a sacar una opción de realidad aumentada, pues el estilo Pokémon GO que veíamos un animalito como en 3D a través de la cámara, o en el Snapchat que también salieron algunas cosillas. Pues bueno, Instagram se ha vuelto a copiar un poquito de eso y lo implantará también. Y también va a sacar un modo de Cinemagraph, que a mí es un modo que me encanta. Eso en lo que consiste es que es una fotografía, pero hay un elemento de la foto que está en movimiento. O sea, una mezcla de foto y vídeo. Por ejemplo, pues se suele hacer a lo mejor con una persona y detrás que haya mar o haya agua, y lo que es la persona está todo estático y el agua está en movimiento. A mí la verdad es que ese efecto me encanta. Hay aplicaciones que ya lo pueden hacer, pero lo van a implantar dentro del propio Stories. Una de las novedades que me ha gustado mucho mucho es que Instagram va a permitir compartir contenido de terceros. Se ha hablado de Spotify y GoPro. En el propio Spotify vosotros podréis compartir a Instagram al Stories una canción, o incluso si estáis grabando un vídeo y en el móvil está sonando una canción en el propio Spotify, saldrá también de fondo. Y en la GoPro podremos compartir directamente fotos y vídeos que hayamos grabado con ella. Creo que Instagram cada vez está llevando más herramientas y más novedades, y que se va copiando un poquito de aquí, un poquito de allá. Se copió de Snapchat, creo que este tipo de cosas de compartir de terceros también lo está usando mucho de Telegram o de la aplicación esta nueva que ha salido de ver o que también se podían compartir libros, música... Al final es una red social que se alimente también de otras. También se va a poder reaccionar ahora a los Stories con un emoji. Igual que hacemos en Facebook, que ya no solo está el like, sino que puede reaccionar con caritas, pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Así de una manera rápida tú puedes escribir una carita a quien quieras y también esa persona puede ver un poco el impacto que está teniendo su contenido, si está gustando, si no, qué reacciones está teniendo. Para también cerrar un poco el círculo de historias de WhatsApp, Facebook e Instagram. Y también vais a poder silenciar perfiles, para no ver ni las Stories ni la publicación de cierta persona, aunque bueno, creo que no tiene mucho sentido porque si la sigues es un poco para ver su contenido, pero bueno, se supone que se va a poder silenciar. También en cuanto a Stories se va a crear un calendario de Stories en el que vamos a poder acceder a él y ver todo el archivo y todas las Stories que hayamos creado. También hay una cosita muy guay es que van a rediseñar la pestañita Explorar para que podamos encontrar de una manera más fácil nuestros intereses. Dicen que lo van a separar por canales y contenidos y así será más fácil navegar. Y también van a hacer un filtro para comentarios abusivos o agresivos, que eso está muy bien, sobre todo para gente que tiene muchos seguidores y no puede estar al tanto de todos los comentarios, pues bueno, habrá un filtro que los eliminará. Por último, Instagram va a integrar una herramienta para la portabilidad de datos. El régimen general de protección de datos obliga a que el usuario tenga una portabilidad de sus propios datos, tanto de imagen, de vídeos y posiblemente también lo hagan de mensajes. Así que mientras Instagram siempre ha sido una herramienta que era súper difícil, descargar una imagen una vez subida, descargar contenido era súper complicado, ahora lo van a tener que implantar. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo sobre las últimas novedades que me he enterado que va a sacar Instagram. Os dejaré en la cajita de descripción los links en los que me he basado y he escogido información. Decidme en comentarios si conocéis otras novedades que yo no me haya enterado. Y bueno, espero que nos sigamos viendo por aquí. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, darme mucho amor, seguidme en las redes sociales, ahí en Instagram y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!